Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legion Maníacos, dije de legionarios en el anterior episodio, ¿no? Muy bien, en el capítulo anterior nos metimos en una mina y para buscar Marvel, que no encontramos, pero encontramos un montón de minas interesantes de mods y de espadas únicas, que por cierto, voy a aprovechar y te voy a dar el HUD. ¿El qué? Mira para atrás. ¡Uy! ¿Qué le eché? ¡No, no! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Ondo en los manos se desapareció toda tu zona de iluminación? Sí, sí. Justo eso me había dado vuelta porque había desaparecido la luz. Hay algo acá que la está sacando, ¿no? Vale, porque chicos, nosotros recién estaba todo entorchado ahí, yo me había sepultado para ir a ver unas cositas, y cuando volví no habían entorchas. ¡No! ¿Qué le eché? ¿Qué le eché? ¡Fantando! ¡Eh! 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 ¡Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá! ¡Ven! ¡Corre para acá! ¡Listo, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Dale duro, es negr! ¡Uy! ¡Te la empuqué! ¡Vale! ¡Ay, este bloque, ¿qué es? ¡Lamados! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué bloque! ¡Corre para atrás, corre para atrás! ¡Corre para atrás, corre para atrás! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Estaba así, murió! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya salmé! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La encontré, la encontré! ¡Hay dos! ¡Habían dos! ¡Habían dos, ennether! ¡Habían dos! ¡Ennether, vete para acá, ennether! ¡Por favor! Vale, ya está, ennether, solventado Mucha suerte, la moda, ya me di cuenta Ya sabemos quiénes eran los que sacaban las antorchas Vale, vamos a sacar este lebonito y empecemos Y, bueno, hay que buscar un poquito más de diamante, chicos Si hacemos un hammer y nos vamos para arriba Todos contentos Porque igual estamos tentando demasiado el destino, ¿sabes? ¡Ennether! La moda, hay una... ¿Hay una qué? Hay alguien, hay alguien con nosotros El, Juan, Mich, Mamón ¿Qué? Hay alguien con, hay un, un admin ¿Con nosotros? Sí Ay, Dios mío, con razón apareció en fotos Déjate, joder, eh Vale, eh... Tapete al tabulador Y ves que hay cuatro, ¿cierto? Y en la, en la esquinita donde apareció la del del amor Sí, 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 cinco Cinco Cuando aparece eso, míralo, míralo El Master Nike, me cago en tu madre Dile que estamos grabando Vete a la miel No, tampoco tanto No, tampoco tanto, nether Estamos grabando Hola, por tonto Toma el cabrón Mono de aquí, nether ¿Cómo me conozco este servidor? Dios mío De punta a punta De punta a punta Vale, espera que voy a abrir mi mochila Voy a meter cosas Yo como que voy a ir a la... ¿Qué? ¿Eh? Tú sigue, tú sigue lo más A ver, que mandame, mandame salvo Ya sabes, vamos, mira Sí, sí, ya sé Manda saludos al... Uy, los lenguantes morados Eso, eso, ¿se puede picar? Sí, se puede picar Este puso A ver, para que siempre te lo sea Mira, mira, a ver qué es ¿Cuánto dijimos la última espada? Eh, 14, verde Esta, 7 Esta, 7 ¡Hala! ¡El primer portal! Creo que este es el primer... Uy, lo que te pregunto Uy, su madre, mijo Uy, me asustó el cabrón Hay que crear una... Una plataforma de infusión Que eso después veremos cómo se hace Cabrón Me ha metido un susto este cabrón Necesitamos bastante de... ¡Hala! Y podemos hacernos la primera armadura cheta Y se puede hacer una espada... Eh... Una espada Que dice... Tiene 7 daños de ataque Pero dice Die al 3 Damage to all enemies near target 1500 usos ramming Como que le pega a 3 enemigos cerca de... El Pikachu este Sí Que lo invito No sé El colado Vale Encontramos los diamantes Y nos vamos de aquí Estamos grabando Te vas Gracias Bueno, tú eres un poquito más directo que yo, ¿no? Sí Por no decir que te vas al corteango Mandale un saludo a Pokraft, la mano Un saludo a Pokraft Listo, ponle que ya se lo mandé Bueno, a Apolocraft Apol... Apolocraft Apolocraft Me parece que lo conozco de algún lado Puede ser, no sé Yo ya... Suena a... No, ¿sabes a qué suena? A nombre de server ¿Sí? Para un futuro, es nether No, no, no Conozco un servidor que se llama así Bueno, parecido No hay uno que se llama Apolocraft Directamente a secas Eso Apolocraft Vale Me parecía, me parecía Y se acabó el jarnet Tiene... ¿Cuántos diamantes tiene, la mano? Tengo... Un mundo de sensaciones Un mundo de relaciones Y cuatro ¿Eh? Tranquilo, tranquilo Me gusta, me gusta Este mío, mío, mío ¿Hay más? Tranquilo, nether Creo que con ese se hacía la armadura chetada Que vimos recién Sí, sí, sí ¿Por qué crees que no? Sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver, a la U Creo que es este El Shafir A ver si es ese Ojalá Sí, 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 es ese Muy bien, nether Felicidad para ti Pero... Pero bueno La que necesitamos de lingotes de estos No, no Si igual Lingotes no van a hacer falta Estas tumbas no están activas O qué Bueno Le decimos que no hay tumbas Esta temporada Esto, los lingotes azules La espada hace 17 años O sea, es mejor que los verdes Bueno Viste que te dije que Este Y eso que hay Hasta los 30 de año de ataque De dimensión a dimensión Así que Y si tú haces Y si te hace Yo me hago la azul Y tú te haces la verde Mejor, sí Así tenemos distinto Dame Dame los verdes Dame los verdes Bueno Espera que salgamos de la casa Bueno, está bien A la casa Y después vemos Porque igual Nos la estamos jugando demasiado Sabes, aquí abajo Yo quiero que si juntamos Un diamante más Y nos podemos hacer Me pongo a hacer Nos ponemos a hacer la casa Ah, sí, sí La mesa Te me olvidó Es que no me gustó La mesa de encantamientos Sabes que no me gustó Esta temporada Que cosa Que no metieron Esto Enchanted Plus Igual Lo mismo que te dije Snyder Que hay mods En el que estaban Y lo hablé con Deloy Hay mods Que estaban Utilizándolos demasiado Y estaban demasiado Acostumbrados a los mods Sí, sí Y me dijo Deloy Con estas palabras Están perdiendo inventiva Están perdiendo inventiva Están perdiendo inventiva Porque era llegar A la casa de una persona Y tenían lo mismo Repetido 70 veces En otras casas ¿Sabes? Y ya como que Estaba perdiendo gracia Eso sí es verdad Tal vez No estábamos No estábamos Nosotros enterados Pero A que no mola Un servidor En el que tengamos Que hacer cosas nuevas Sí Sí No No es lo mismo De siempre No También Eso viene incluido Con el gru Y estos hijos De Tranquilo Es un mod Sí, sí Ya sé Es que Es eso Lo que me atemoriza Tranquilo A mí también Ah, por cierto ¿Tú sabes por qué Yo hice hoy El directo De De Maldad y bondad? Porque un suscriptor Te lo pedí Exacto Y porque me mandó Una grabación Donde Maldad y bondad Se escuchan De fondo De fondo Cadenas arrastrándose ¿Cómo? En una grabación De maldad y bondad Se escuchan De fondo Cadenas Arrastrándose Y dos cosas Primero No creo que ningún vecino Mío tenga cadenas Y segundo Las cadenas Que yo tiré Tenía Las tiré Hace mucho tiempo Así que Me quedé sin pico Así que No creo que sea eso Enether Vale Termina de picar Tú con ese hammer Y nos vamos Para arriba No, el hammer Es nuevo lo más Lo que voy a hacer Creo que nos podemos ir Sí, vámonos Uff Para ver si Tú tienes El home Alguien nos está Tratando de hablar ¿No? No Vale Cosas mías A ver que Es de día o de noche De noche Muy bien Acomodan cofres No, no No acomodan nada Por ahora No hay sala No hay nada Esto, esto, esto 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 Los diamantes Los puse en el cofre De abajo Bien Bien Y bien Y ahora lo del mochi Se siente bien Haber recogido Tantas cosas ¿Sabes? Sí, sí Bueno 16 de Marvel No ¿Tú cuánto tienes de Marvel? Tengo que mirar la mochila Vale Y ahora Nos fijamos ¿Qué podemos hacer con el chisel? O fíjate tú Y elige De qué te gusta más Para hacer una pared Bueno Tengo Uno Dos Tres Tres Stacks Y uno de 54 Muy bien O sea que tú Te ocupas del Marvel Bueno Enidr ¿Cuántas veces Te tengo que decir Que El último cofre Estoy guardando cosas yo? Que lo tapes De otra forma Bien Está bien No me regañes ¿Es de noche? Sí Joder Y Que No me hace tanta ilusión Como parece Quería avanzar Vale Igual podemos avanzar ¿Sabes? ¿Te parece una pared Como si fueran ladrillos? Una pared Así Ah vale Pero muéstrame los bloques ¿Dónde estás? Ah esto Esto es Marvel De Hechicel Sí Sí Estos están lindos Igual Pegan bastante Con lo que va a ser El suelo Así que Ok Así que Llevan torchas Y Me está jodiendo Que se la va a jugar Lo más Bueno Bueno Y si hacemos mejor Las espadas primero Bueno Me devuelvo Sí Sí El cofre Ese de abajo Espera Voy a poner Acasionar los míos Necesito otro A ver Ponemos este otro Acá Barra Se Modifica La mouse Voy a hacer las escaleras Ahí está O ampliar esta cosa Que esto está dando lástima Bueno Tampoco me maltrates La casita así La mouse No estaba hablando Ah vale Sí Iba a decir No estaba hablando De ti Yo era Creo que el Jade Oreck Creo Ajá El mío era Jade A ver Sí 14 años ¿Sabes que había Un personaje De una serie antiguo Que yo miraba Que igual tú no lo mirabas Por la generación Que se llamaba Las aventuras De Jackie Chan Sí lo conozco Ah lo conoces Bueno Había un personaje Que se llamaba Jade Y cada vez que dice Jade Me haces acordar A ese A esa va Que era una chica Vamos Mira la mouse Sí te veo Esa es la tuya ¿No? ¿La mía? Sí Ah ya te la hago Ahí se cocinaron Ahí está Tenemos esto acá Y esto Vale ¿Me das el chisel Un momento? No Espada El chisel Lo tengo Bueno Hazte uno la mouse Porque lo necesito Vale Vamos a iluminar Afuera Para que no nos maten Vale ¿Cómo se hace el chisel? Un palo Y un lingote Ah un lingote Y esquineado Creo Necesito tierra Interesante Justo Tiene Hay tierra Cierra en cofres De noche De noche ¿Me dejaste la puerta De la casa abierta? Yo Yo no sé si Lo haces a propósito ya Yo todo concentrado Viendo los cofres Decí que se me ocurre Mirar para el costado Que se me dirían los ojos Ya sabes Ya le faltó decir Siento fresquita Nada Donde sienta calor Donde sienta calor Me están prendiendo fuego ¿Sabes? Listo Ahora Este me saco Es para ir Sí Que raro que no haya enemigos Esta noche Bueno Pero ¿Por qué la mano Tienes que abrir La besantísima J Cago en todo Yo también te quiero ¡Hala! ¿Viste las piedras? ¿Cuáles piedras? Hay piedras de muchos colores Ah, sí Yo sé cómo voy a hacer mi cuarto De rosa A ver esta No te rías, cabrón Mira esto ¿Te gusta? Raro, pero sí Sí me gusta Solucionar Mejor, me jode Mejor Para que no preguntes Ah, ahí está Ah, que no era esto El que estaba volando No, no, no La maus ¿Cómo quedé? Ah, es Macher Ostras Dios Dios La virgen Eh, ponle ¿Cómo se llaman Esos Esas fiestas Que hacen en Brasil? Eh, carnavales Eso, ponle como en un carnaval Como la reina del carnaval Como la reina del carnaval Se lo pongo yo Zorra de un carnaval ¿Sabes que hay tres suscriptoras tuyas son de Brasil, no? ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué dices eso? Hola, qué bonito ¿Y este? La maus, la maus, la maus ¿Qué? 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 ¿Lo viste pasar? Soy en el zombie Joder Eh, el Nether nos pusieron algo en la casa Sí Eh, eh, eh Lo voy a pasar un pollo fantasma Eso igual es del open block Oh, bandera, bandera ¿Tiene una banderita? Hola A ver Hola, sí, qué bonita ¿De qué es? ¿Qué color es? Azul Lagazo ¿Dónde no me creas el Nether? Así que chicos, hasta aquí la grabación antes de que se encierra Bueno chicos, ya estamos de vuelta Estoy con un poquito de lag Pero como que el que va a hacer todo va a ser, eh ¿Es Nether? Sí, mira ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Me encantó la construcción que hiciste entre que fui y vine, ¿sabes? Pero... ¿La puerta? La verdad la hago La verdad la... La puerta, la puerta va a ir acá Muy bien, excelente Ahí, ahí, ahí y ahí Ahí está Dame una pala Una pala... Toma una de las da Vale, gracias De nada Eres un amor, ¿me das otra? Poder, le ganaste uno que por ahí era hierro Miran los otros... Ah, pero no te veo cuando A voir C, barra C, barra C, modí Odifí Odifí Odifíc ¿Pro Transfer Asi? Listo, ya tengo una pala No, ya está Igualmente te daré permiso de estos coches Ah, y está baneada, muy bien ¿La pala? Sí, sí, una pala ¿Dónde está el hierro? ¿Me dejas de meter cosas ahí? Que mira con tu mano Bueno, el otro copre y la mano donde estoy metiendo cosas Hierro, ¿no? Sí, sí, hierro No lo veo Esta PC me la voy a llevar Acá Ah, ¿de dónde salió la PC? Sí, ya sé Mira que en esta serie me va a tocar respirar Pero Te juro que me voy a poner una empresa de Feng Shui, macho No, esto no se puede Esto me lo pongo acá ¿Qué leche? Si te apareció un bloque o algo No te preocupes tú y yo Sí, sí Un bloque Vale, voy a hacer de cuentas Nether que no hay cosas que no estaban antes en los cofres No, no, no Estoy pasando todo y los otros Me encantan las cosas de cobre Me voy a ampliar el terreno Y vamos a hacer que este episodio mejore, ¿vale? Sí, sí, sí Vale, eso es lo que me gusta Porque hay tanta carne de sombría que ha Sombri, ¿sabes? Y si me deja de dar el aso Dios mío Ok ¡Hala! ¡Hala! ¡Neder! ¡Vente pa'ca! ¡Vente pa'ca! ¿Neder? ¿Es que tengo la? ¿Neder? Eso ¡Neder! Joder A ver, cada vez que me dicen que subiste un nivel o algo, yo no sé, cada vez que dices eso me hace dar miedo, sé que te estás matando ahora. ¿Me maté? Tengo esta espada, ¿qué dice? Ya, ya tengo esta espada chiquita. Joder. ¿Puedes decirle por favor que deje de contar dinero frente a los pobres? La cantidad de cosas que hay en la isla donde dijimos que íbamos a hacer la casa, Schneider no es ni medio normal. Que hay tipos que tienen clavadas espadas en la espalda, ¿sabes? Lo bueno es que con la espada que tengo yo, los árboles antes que nos costaba matar, que corren como unos hijos de puta, mueren de dos golpes. Lo malo es que corren como unos hijos de... Sí, la vamos. No, 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 lo está diciendo el chico. Ah, vale, ¿qué te dijo? Me dijo, bueno, ya vengo. O sea, ahorita vengo. Muy bien. Ahorita me voy a tocar más, más, más. Más los cataplynes, ¿no? Bueno, algo así. Vale, ¿me ayudas a alisar el terreno ya que estamos? Sí, sí, pero ya voy que es que estoy... ya sabes que estoy pasando los cofres, ¿no? Eh... bueno, ¿cómo qué? Gente, necesito tu ayuda porque necesito quitar estos cofres. ¿Y por qué? Porque no los puedo quitar yo porque son de tu propiedad. Ah, bueno, ahora... Puedo entrar, pero más... Mami, cuando... Bueno, voy a poner esto, lo guardo y yo voy para allá. Más en una pala. Yo voy yendo para allá. Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit... Ostras, ¿por qué? ¿Veo pasar gente con alas? Lo... Por... Relaja. Te juro que me voy una pon... Me voy a volver a trabajar con sonmary el senedre, eh? Que... Que la gente no sabe esa anécdota, te la conté a ti pero no se la conté a la gente. ¿Sabes que...? ¿O lo hablé con...? No. Creo que lo hablé con Sasha, ostras. Que los monjes Tienen la sangre de tanto hacer Uy, los monjes ya hablan De tanto hacer ejercicio, tienen la sangre Purificada, ¿sabías? ¿Y qué le pasó a estas puertas? Y... Se abren automáticamente Muy bien Y... Yo no sabía por qué los monjes Utilizaban tanto saumerio Y dicen que produrifican el alma Y permiten hacer viajes astrales, ¿no? ¿Y cómo no se pegarán viajes astrales Los tipos, si al tener La sangre tan purificada, es lo mismo que Fumarse Tranquila, tranquila Vale Que los tipos Que no me diste permiso Sí, ya, ya, ahora sí ¿Te escuchaste la explosión, o no? Solo fui yo Sí, la escuché también Vale, o sea que tenemos que hacer De cuenta que no pasó nada y seguir metiendo cosas en los cofres Ajá, sí, sí, sí Tú sigue hablando, ¿sí? ¿Y qué qué? Sí Nada, que los monjes ya hablan Están todo el tiempo esfumados Y por eso están tan contentos Que tú... Que tú le dices a un monje ¿Qué pasa? Y le haces los cuernitos Y te hace exactamente la misma presión Devolviendo Tera El monje te se da media vuelta Con la calva y la barba Y te dice No pongas cofres No pongas cofres Mete las cosas Rompese y compra Ahí tienes, ocúpate ¿Has visto? Esto Y esto Y esto Y esto Y recuerda que Los girasoles te sirven a ti, ¿sabes? Ajá Voy a ir para allá Voy a ir por el Marvel Me preocupa De sobre madera Que la gente sepa Nuestra posición En este ma... ¿Qué leches? ¿Enether? ¡Enether, enether! ¡Que son buena gente! ¡No dejes que los maten! ¡Enether! ¡Mátame a mí! ¡Enether, vente para acá! Hay unos tipos con sombreros Negros y trajes blancos Y lo acaban de matar No, no, vente para acá Vente para acá, ¿es nether? ¿es nether? ¿es nether? ¡Que voy! ¡Que me maten! ¡Que voy! ¡Lo pollo! ¡Lo mato! ¿Estás en la zona... ¿Bueno? No Estoy al lado de la casa En un charquito que hay al lado de la casa Que hay tres tipos Con trajes blancos Y sombreros negros Un pollo Que lo sigo escuchando Ah, ya los vi O las que tienen 200 de vida Pero no los mates Que es un buen agente ¡Ah! ¡Sí! Mata al pollo y al zombie Que está encima mío Voy Yo estoy debajo del agua Estoy aquí Mira, negros, me vas a ver saltando ahí Aquí ¿Y esto? Bueno, 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 bueno Que no me traigas más, negros ¿Qué? ¿What? ¿What? Se me pusieron unos círculos en la pantalla ¿What? 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 No, no Corre, corre, negros Corre Vale, esto Esto quita mucho ¿Qué son? Estos son La ma... Bueno Bueno, 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 bueno La ma... La ma... Se quedó uno de esos Joder Vale Vamos Vamos a... Eh, eh... Antorcha No hay ni antorcha, chaval Vale Eh... ¿Te estás haciendo antorcha? Sí Sí, sí, tú, 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 tú Tranquilo, pide Yo estoy yendo para casa Ahí hay una antorcha igualmente En la nueva casa Una antorcha Ojo No está tembando esto Para que te estés encima de esa antorchita Sí, y que se aparece un bicho de dos metros Ah, por cierto Eh... ¿Viste ese juego o un juego que están subiendo todos los youtubers por el cual están dejando Minecraft? Eh... ¿Vacon o... ¿Vescon? Algo así Eh... No De eso no estaba hablando Pero bueno Eh... ¿Están dejando Minecraft por esa cosa también? No Eh... Del uno Become Human De ese Es que no me sé bien el nombre Que parece que están muy contentos con... Con ese juego Y no están subiendo Minecraft los cabrones Ninguno de los que tienen que subirlo, ¿sabes? Va, hay uno que sí Pero porque es demasiado reiterativo en este canal Va a ser de cuenta que le estoy haciendo publicidad y no queremos eso Bueno Así que... Ah, bueno Nuestro... Nuestro amigo Master Está matando a... A las personitas Sí, sí Eh... Me acabo de cargar una cosa que no sé ni qué era Típico Vale, Snyder, ¿dónde estás? Y ando a la casa otra vez ¿Por qué? Porque dejé la pala Muy bien Bueno, no la dejé, mejor dicho, no la hice ¿Por qué no haces una del Hammer Time? Por eso Eso es lo que quería buscar Vale No sé cómo se hacen, pero la voy a buscar Eh... Son dos palos universal Una punta... Se acaba de googlear el Minecraft Muy bien Sí, así que vamos Uy Ah, no, no Ya, ya, ya Lo ayudo, yo voy Sí, sí Aquí también Pero que... Ah, la pala es esto ¿Cómo se hace? A la red Ah, sí es fácil Hay una tormenta afuera de mi casa, Snyder Que está llorando Que empezó en el episodio anterior Y sigue en este Sí, igual no es necesario que te hagas la pala De todos los pocos que falta Una pregunta No hay pala No hay hierro ¿Qué pasó? ¿No hay hierro? ¿Había que cocinarlo? Eh, sí, pero no hay hierro No lo encuentro ¿Cómo que no hay? La ha amajao Ay, Dios mío No hay hierro, eh Ah, no, no Tengo mi mochi Se me voy a sacar ¿Por qué? 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 ¿Por qué sí? ¿Me cuesta tanto pegarle a un bicho, macho? Ah, joder Yo pensé que me estás salvando a mí ¿Por qué sí? Unos lagazos Que no son enemigos normales Yo pensé que el jabón es a cocinar Igual, eh Volví a ser agudos Un hombre cuando crece Deja de poder emitir sonidos agudos, ¿sabes? ¿Y a qué vino el tema? Nada, que cuando volví a jugar el mapa de minutos Y volví a emitir agudos Gritos, ¿sabes? Ah No, algo parecido Y ya cuando veas el episodio No sé si en el episodio de mañana Pero en el del día siguiente Vas a entender a lo que me refiero Esneider, ven un momento Voy ¿Esto es un jugador? ¿What? Y un duende Un duende toca narices Tranquilo Son las 12 y 40 Y yo comiendo dulces Vale ¿Sneider, ven? Él es un tra... Como un aldeano ¿Sneider, matalos? ¿Sneider detrás de ti? ¿Sneider? Bueno 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 Un tradedor, ¿no? ¿Dijiste? ¿Dónde me echen Minecraft por esta tontería? Ah, vale Vale Sí, nosotros tenemos las monedas ¿Qué me das por estas monedas exactamente? Nada, ¿no? Hijo de puta Vale Ok ¿Lo matamos? ¿Te diste cuenta que es un Roku Pero mucho más avanzado? Remasterizar Ah, vale Se lo puede matar Mira, ¿sneider? Sí, de serio, ¿sneider? Le acaba de salir sangre Vale Vale A ver qué nos das A ver qué nos das No, ¿sneider? Vamos detrás Vamos detrás Mejor como Vale, ¿sneider? Y aquí va a ser Donde nos haremos La casita, ¿no? Ajá Vale ¿Sneider? ¿Qué le pasó a mis estadísticas? ¿Qué estadísticas? Yo tenía unas estadísticas Del mod A tope de Power Pero de repente Bajaron Las dos de adelante Yo no voy a hacer Un directo Con un amigo De Fortnite ¿Ah? ¿Cómo Es Tu Canal? Ya le pregunté ¿Neder? Nos lo va a aparecer Por el disco ¿Para que hagas Pan en el video? Para Para que me lo coma yo ¿Eh? Dios mío Así que Nada chicos Nos vamos despidiendo En este episodio Espero que les haya gustado Mucho Y nos vemos En el siguiente episodio Un besoso Un saludo Buenos días Buenas noches Y adiós Chau 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 Chau